No nos dé excusas absurdas, innecesarias y poco creíbles, que no las aceptamos, las rechazamos. Yo creo que el gobierno tiene que evaluar no solo el cese al fuego, sino también toda la mesa de conversación. De voluntad de paz real de estas disidencias que de hecho incumplieron un acuerdo previo. Buenas, buenas para todos y todas, gracias por estar en este canal, por seguir recomendándolo, por comentar todos los videos, pero sobre todo por suscribirse. Gracias, infinitas. Vamos a hablar hoy y seguimos hablando, por supuesto, de la noticia que entregó el comisionado Paso Tipatiño sobre esa reorganización que están realizando las disidencias de las FARC, que están creando nuevos bloques, no solamente en el Huila, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en fin. Muchas, muchas reacciones frente a esta noticia. Hoy, precisamente, más temprano, de hecho, estábamos con el comisionado y él decía que, en efecto, si esa reorganización, que ellos no pidieron permiso para la reorganización, pero que es un hecho que se está dando, y que si esa reorganización es con el fin de llegar a la paz, pues definitivamente tiene una connotación positiva, que si es de otra manera, por ejemplo, para reorganizarse en temas de armas, de rutas del narcotráfico y demás, pues que si lo ven como una manera negativa. Acá la pregunta que nos hacemos es, ¿todo esto pasa frente a un gobierno que evidentemente quiere la paz, pero a qué costo, a qué precio, hasta cuánto van a dar y cuánto van a permitir que se reorganicen estos grupos criminales en el país? Vamos a saludar al senador Carlos Julio González, él es de Cambio Radical, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial, María Camila, a ti, a todos tus seguidores. Sabemos que tenemos, el tiempo es finito, así que saludemos de una vez también al senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, gracias por estar acá. María Camila, hola, y un saludo al senador Carlos Julio también, muchas gracias por la invitación. Bueno, senador Carlos Julio, usted además fue gobernador en el departamento de Urbila, ¿cómo ve esta nueva noticia y estas declaraciones del comisionado de paz? Con una inmensa preocupación, los mensajes que hemos recibido en las últimas 24 horas son de angustia, de desesperanza, de enorme preocupación de los ciudadanos y pues nosotros también ya conocemos esa historia, ya es una página que consideramos superada a lo que no queremos regresar, para nadie es un secreto que armar un bloque necesariamente está relacionado con fortalecimiento, con copar territorio, con aumentar la presencia y coordinar las acciones que correspondan en materia de su presencia militar. Y para nosotros es desastroso que eso vuelva a ocurrir en todas las órdenes, productividad, en los órdenes de turismo, en los órdenes de bienestar ciudadano, así que le estamos solicitando, por un lado a las disidencias, que evalúe desistir de ese propósito si existe una verdadera voluntad de paz. O sea, sería un buen gesto desistir de ese propósito. Al comisionado de paz, que hombre, que no nos dé excusas absurdas, innecesarias y poco creíbles, que no las aceptamos, las rechazamos, y al gobierno nacional pues tomar las previsiones que corresponden. Incluso estamos pidiendo aumentar el pie de fuerza a mil hombres, generar una fuerza conjunta para el Tolima, el Huila, el sur del país, y generar las acciones de coordinación y articulación que correspondan. Ya estamos viendo venir un incremento en deterioro en el orden público y esto nos preocupa enorme, pero enormemente. Mire, esta mañana en la W hablaba un congresista de Pacto Histórico y decía que hay una necesidad de esa reorganización para saber quién está y quién no está, porque en el Tolima, en el Valle, se vienen presentando definitivamente acciones armadas y esto pues ha generado una dificultad para la mesa de negociación. Entonces, que si se reorganizan, entonces pues definitivamente va a ser mejor para la mesa. Senadora Ariel Ávila, usted que conoce también el territorio, que ha trabajado con la Fundación Pares, que sabe sobre estos temas, ¿qué opina de esto? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Bye. No, no, la explicación es absurda y además de absurda es ridícula. A ver, mire, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se fue el gobierno Santos, las disidencias operaban en 56 municipios. Cuando se fue el gobierno Duque eran 123 y ahora en los dos años del gobierno Petro vamos en 164 municipios en expansión. Entonces, eso es un deterioro que viene, el incremento del Estado Mayor Central en los últimos seis años y nadie lo ha podido detener. Lo que está pasando con la creación de este bloque Isaías Pardo es muy sencillo. En la medida que levantaron el cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, muchas de las estructuras se corrieron al Tolima o al Huila huyéndole a la presión militar. De hecho, el que sale haciendo el comunicado ayer de la creación del bloque Isaías Pardo es el mismo comandante de la columna Jaime Martínez, que es violentísima, que es la que opera en Jamundí. Entonces, son los mismos, pero se van para el sur del Tolima y para el Huila. Por eso la petición que le hemos hecho al gobierno es revise el levantamiento del cese en todo el país. Y si no, lo que va a causar es esto, es que esta gente sale corriendo para el Huila y para el Tolima y vamos a tener un deterioro mayor de la que ya hemos tenido en estos dos departamentos. Y el tercer asunto es este, María Camila. Mire, el Estado Mayor Central no es un grupo jerárquico, piramidal. No es ni siquiera una federación. Eso es una confederación donde están unidos para algunos comunicados, pero los niveles de comando y control son mínimos. Es decir, cada cual hace lo que quiere. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que evaluar no solo el cese al fuego, sino también toda la mesa de conversación. Pero intentar justificar esta reorganización en una lógica del proceso de paz es absurdo. Eso no, digamos, no guarda ninguna relación. Lo que sí es cierto es que en el sur del Tolima, en los municipios de Chaparral, Ataco, Río Blanco y Planadas, en el Huila, muy preocupante lo de Colombia, Huila, lo de Tello, lo de Baraya, ahí tenemos una reorganización durísima y eso es la entrada del páramo del Sumapaz. Y la otra situación la tenemos en el oriente caucano, abajo en la Plata, Huila, donde tuvimos una audiencia pública. De hecho, estuvimos el senador Carlos Julio y yo. Y es la otra concentración durísima. O sea, ahí hay un deterioro. Y vuelvo y repito, hay necesidad de poder evaluar el levantamiento del cese al fuego en todo el país. Claro, acá, ¿sabe? La gente se está preguntando, senador, la pregunta que yo me hacía desde el principio de esta entrevista y es hasta cuándo o hasta dónde va a llegar el gobierno con ese deseo de paz permitiendo que se afiancen estos grupos criminales. Por ejemplo, ahorita lo que hablaba el senador Ariel Ávila en ciertos lugares del país. Entonces, se reorganizan, ya tienen rutas de narcotráfico, ya tienen nuevas armas, ya tienen nuevos modus operandi y mientras tanto, ¿el gobierno qué? ¿Hasta dónde vamos a esperar, no? ¿El gobierno hasta dónde va a esperar? Pues esa es la pregunta que hemos venido haciéndole al mismo gobierno. ¿Cuál es el límite de esta negociación? ¿Qué tiene que ocurrir para colocarle reglas de juego claras? Yo coincido y saludo al senador Ariel Ávila, con quien efectivamente hemos compartido una enorme preocupación en relación con lo que viene ocurriendo en el sur del país y en nuestros territorios. Lo que está pasando no es algo que pueda normalizarse, por eso rechazamos de verdad, de manera frontal, las declaraciones del alto comisionado para la paz porque son absurdas, como usted lo señaló, senador Ávila. Son ridículas, nos parece, en mi caso, crearían los cabellos. Una reorganización en bloque que tiene que ver con un censo, que tiene que ver con un censo para organizar el proceso de paz. Una organización de un bloque tiene que ver con copamiento del espacio territorial, con mayor presencia, con mayor organización por parte de ellos. Eso nos parece terrible y preocupante. Y volvemos a invitar a las disidencias a evaluar como un gesto de paz y como un gesto real de voluntad objetiva el desistir de la conformación de este bloque y hagan su censo a partir de los frentes que ya existen. Al gobierno nacional a evaluar no solamente en la mesa de negociación este aspecto, o sea, llevar este aspecto de la creación de este bloque a la mesa de negociación, sino adicionalmente evaluar las acciones que correspondan, la contundencia que deben tener y también lo que ha manifestado nuestras comunidades en todos los tonos. Evaluar el cese, y lo ha dicho aquí también el senador Ávila, evaluar el levantamiento del cese en juego. ¿Hay una real voluntad, y usted lo ha visto, senador Ávila, de voluntad de paz real de estas disidencias que de hecho incumplieron un acuerdo previo? Mire María Camila, yo siempre he sido y he creído y he apoyado públicamente los procesos de paz, porque siempre uno cree que, mi creencia es que abreviar el sufrimiento de la gente es un deber que tenemos todos los que estamos en el Estado colombiano. Correcto. Pero también con lo mismo digo, los procesos de paz tienen unos tiempos. La pregunta de los seres humanos sobre el tiempo. Y yo sí creo que esto con las disidencias va a terminar en una mesa de conversación. La pregunta es si este es el tiempo, o es en dos años, o es en tres, o es en cuatro, o es en diez. Entonces, cuando uno evalúa lo del tiempo, yo realmente no veo que estén las condiciones para llevar a cabo una negociación de paz. Yo por eso le he dicho al gobierno que revise el cese, pero que revise la mesa. ¿Por qué? Porque quedan dos años del gobierno, Petro, poquito más de dos años. No tenemos una agenda concreta, no hay un cronograma concreto, y lo que tenemos son una violación sistemática del cese al fuego y un crecimiento exponencial de las disidencias en muchas zonas. Entonces, si no hay los tiempos para hacer los ajustes jurídicos, para lograr el desarme y la desmovilización, es mejor no seguir botando tiempo en esto y hacer. Incluso me atrevo a decir una cosa. Está bien que yo sé que lo de levantar una mesa es muy duro. Levanten el cese al fuego y negociemos en medio del conflicto. Eso traerá una remetida de las disidencias que durará dos o tres meses y después el Estado va a coger la iniciativa militar nuevamente. Pero el peor escenario es el que tenemos ahorita. Un cese al fuego medio levantado, sin agenda concreta, en medio de una crisis. Es decir, lo único que yo digo es que este Estado en situación es el que no podemos permitir más tiempo. Tiene que tomar una decisión. Y si es el tiempo, y yo lo he dicho, si no es el tiempo para la negociación, pues no es el tiempo, vendrán otros momentos, no hay problema. Pero lo que sí es cierto, mire María Camila, yo quiero decir esto, en el caso de La Plata Huila, en el caso de Colombia Huila, que Colombia Huila es la entrada al páramo del Sumapaz, están obligando a la gente a reunirse, a carnetizarse, a inscribirse en unas juntas de acción comunal para saber quién entra, quién sale. Es decir, yo ahí no veo ninguna voluntad de palo. Lo que veo es un control ferro sobre la población y eso nos va a salir mal. Entonces la invitación del gobierno es revise, revise el cese, revise la mesa. Y si no es el momento, no son los tiempos, pues no son los tiempos. Si no pasó nada y seguimos adelante, pero esta situación de indeterminación en los municipios del sur del país es lo que no podemos seguir soportando. ¿Y revisar la mesa se refiere usted a revisar los integrantes de la mesa también? Yo diría más que revisar la mesa, los integrantes, es revisar si existen tiempos para esa negociación. Si no, es mejor levantar, vuelvo y repito. Es que esto es un tema de meses, María Camila. Suponte tú que se logra el acuerdo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto la desmovilización o la reincorporación? ¿Cuánto tiempo los ajustes jurídicos con un congreso que no le va a pasar nada al gobierno? Es decir, hay unas lógicas que hay que pensar muy bien y saber si este sacrificio que estamos haciendo vale la pena o no. Lo que sí es cierto, vuelvo y repito, es que con un cese al fuego levantado parcialmente de forma territorial, vamos a llevar a que otras zonas se nos compliquen mucho, como Tolima y Huila. Sí. ¿Coincide usted con esto, senador Carlos Julio, que aparte de mirar y revisar el cese al fuego en todo el país, ¿se debe revisar también los tiempos, la mesa y demás? Totalmente, coincido totalmente con el senador Ávila. Además, él es un investigador de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Colombia y creo que da un criterio que además es académico y es de un experto. Y hoy desde el Senado estamos llamando, y lo vamos a hacer en la plenaria esta tarde, al gobierno nacional, no solamente a tomar las medidas, a revisar la agenda y los tiempos de la mesa de diálogo, a revisar las condiciones de esa agenda, sino también a tomar las previsiones en el caso del sur del país. Estoy hablando de los departamentos del Huila y del Tolima en relación con lo que está ocurriendo, porque además no solamente está pasando que la extorsión se ha convertido en el principal delito, sino que esto está generando una enorme angustia en los ciudadanos. Artefactos explosivos en la capital, en Neiva, los comerciantes amedrentados, la gente realmente en zozobra, llamados a asistir. O sea, esto no tiene sentido y estamos de verdad ya creo que en el límite, además con un tema que quisiera yo agregar. Esta negociación está perdiendo el apoyo ciudadano, está perdiendo la buena voluntad ciudadana que es tan importante porque un acuerdo, una negociación de paz de estas características no solamente requiere que se organice la agenda, los tiempos, los propósitos claros establecidos en metas y objetivos dentro de la misma mesa, sino además requiere el apoyo ciudadano. Y esto está haciendo que se pierda el apoyo ciudadano. Hay una emocionalidad negativa y esto se está convirtiendo realmente en algo muy traumático. El Huila, el Tolima, allá no queremos volver a vivir la misma historia que ya habíamos pensado que habíamos superado. Senador Carlos Julio González, senador Ariel Avila, mil y mil gracias por haber estado acá. Vamos a ver qué pasa en los próximos días con estas declaraciones, con la postura también del Gobierno Nacional frente a esta reorganización que no es una propuesta, que no es algo que está pasando en la vida real, que ya es una realidad. Mil y mil gracias a ustedes por haber estado en este espacio. Gracias. Un abrazo, senador y Camila, mil gracias. Lo mismo, doctor Ariel, un abrazo. Gracias, gracias a todas las personas también que estuvieron conectadas hasta el final de este video. Por favor, comenten, suscríbanse y me cuentan qué opinan de este tema de las declaraciones del Comisionado de Paz, o tipateño. Mil y mil gracias. Chao. Chau. Chau.